A lo largo de estos años hemos logrado proyectos tan importantes como pavimentación de las calles, drenajes, adoquinamiento y mejoras en el servicio del agua potable. Estoy seguro que con el apoyo de José López en los próximos años lograremos muchos proyectos más. Es por eso que con Chepe López vamos por más desarrollo. Chepe López, alcalde, sí cumple. Vota una gana.